Vamos a empezar ahora con la degustación de estrecho. Estrecho es el nombre del viñedo de donde sacamos las uvas. Este viñedo se conoce como Estrecho de Pipa y es un viñedo que tiene 78 años de edad de media de viñedos de uva monastrel, unas uvas que están plantadas en un suelo muy característico. El suelo de estrecho es este que tenemos aquí, este suelo de arena, suelo de arena que es una arena muy fina que nos recuerda a la arena de playa. De hecho, el viñedo estrecho es estrecho como indica su nombre, es largo y es arenoso, como si fuera una playa, porque hace millones de años la costa del océano daba cerca de viñeda y estrecho fue una playa de ese océano. Este vino tiene un problema y es que en este viñedo no hay demasiados nutrientes, es un viñedo muy pobre. Tiene muy poco agua puesto que cuando viene el agua de lluvia se filtra a través de la arena y va a parar a un segundo suelo más profundo que actúa como una esponja. De este vino tenemos también uno muy similar que lo llamamos hermano gemelo que es las quebradas. Las quebradas tienen la misma uva monastrel, el mismo clima, están muy cerca, el mismo tiempo en barriga, 16 meses, incluso la misma de viñedo, 78 años de media. Lo que diferencia a estrecho de las quebradas es esto que tenemos aquí. Este es el suelo de las quebradas, suelo de roca caliza. Tampoco es un suelo muy rico, también tiene mucha falta de nutrientes y además tampoco retiene bien el agua. Por eso las producciones en estos dos viñedos son producciones pequeñas, de aproximadamente un kilo por cepa. Eso es más o menos un racimo. Eso sí, es la uva de mejor calidad que vamos a disfrutar en nuestras viñas. Puesto que todos los nutrientes que pueda conseguir esa viña van a parar a ese simple racimo. Por eso estos vinos en el año 2018 Robert Parker les dio 94 puntos sobre 100. Siendo los dos mejores vinos 100% monastres del mundo y dos de los mejores vinos de la comunidad valenciana. En el caso de estrecho es el vino que envejecemos en nuestros fudres de 2000 litros. Así que aquí vamos a tener un vino más afrutado que ahumado. De todas formas cuando cogemos la copa y olemos el vino. Aquí no nos salen aromas de frutas frescas. Aquí ya sale aroma de fruta madura casi casi como una compota de ciruelas, como una cereza pasada. Aromas muy carnosos que luego cuando vamos seguimos moviendo también nos encontramos esos aromas tan característicos como el aroma de eucalipto que lo hace fresco. Pero ya empezamos a notar ciertos aromas que nos recuerdan a los aromas del bosque mediterráneo. Este vino tiene un pequeño toquecito de jara de pino que lo hacen un vino muy agradable. Estrecho conforme vaya envejeciendo en la botella va a ir desarrollando con mayor facilidad esos aromas de visco mediterráneo y cuando tenga ocho o diez años ya van a ser los aromas predominantes en esa cata. Con lo cual se va a convertir en un vino más elegante y más amable. Cuando ponemos el vino en la boca. Lo que notamos es un vino con cuerpo, con estructura potente. Sin embargo, notamos algo de madera que en la nariz apenas notábamos y sobre todo notamos mucha fruta madura. El paso por la garganta es totalmente amable, educado, fácil de beber. El recuerdo que nos deja es un recuerdo de fruta madura y frescor. Un vino que nos vale muy bien para carnes rojas, para solomillo, para chuletón. Va a ser una combinación perfecta y también es un buen vino para conservar. Si tenemos un buen sitio donde guardarlo podemos esperar por este vino entre 15 y 20 años y el vino va a estar impresionante después de ese vino. , y , , ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.